Los vientos te obedecen y la mar por ti se calla porque hay hombres que dicen que tú no vives Si las flores tú las riegas con la lluvia de los cielos porque hay hombres que dudan tanto de ti Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por tu alma nos todas ellas fueron creadas Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que opresiona su boca y la sombra de un árbol la cual te regala descanso Pues entonces por qué te preguntas si hay creador Si quieres vete a contar las estrellas que alumbran lo negro de un inmenso cielo Si no puedes confiesa que Dios es real no es un pueblo Él es muy grande no se puede negar Yo sé que él vive pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que él vive pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Que hay un Dios verdadero que hizo la creación Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Gracias.